bueno en caso que no funcione quitamos estos torneos este este y abrimos a la pestaña abrimos justo por aquí por donde engancha veis esa este sería el reseteo un botoncito que hay un reseteo y ya está y funciona en caso que se bloquee para tenerlo y lo activamos veis configuramos damos aquí y aquí pulsamos y esto se enciende aquí y luego en el teléfono bluetooth y conectamos esto